Este es Salis Segura. Consiguió el récord de apnea estática con oxígeno. Yo aguanto cuatro minutos la respiración, pero él en marzo de 2016 aguantó la respiración durante 24 minutos. Seis veces más que yo. Molaría mucho tenerlo aquí con nosotros para que nos enseñe un poquito más de lo que nosotros os podemos explicar. Por eso lo hemos llamado para que venga. Hago un poco más de sitio, quedamos los tres. Aquí lo tenéis. Aquí estamos. Hemos hecho tantas menciones de DeFi que ya no sabemos cómo grabarlas. Pero creo que debajo del agua no era una buena idea, Miquel. Mejor os lo cuento aquí. Si DeFi sigue contando con nosotros es porque muchos de vosotros estáis ahorrando dinerito. Y para los que no lo estáis haciendo aún, que todos queremos tener más dinero, seguid escuchando 30 segunditos más porque vais a aprender. DeFi es muy útil para ahorrar pasta en tus compras online. Cada vez que quieres comprar algo entras en la web a través de DeFi en la que tú quieras. Ya puede ser para comprarte nueva ropa, para comprar un viaje de última hora, reservar un hotel, un ordenador. Nosotros lo hemos hecho. Compras lo que quieras comprar y después se te devolverá un dinero en forma de cashback que podrás utilizar en tus próximas compras. Retirarlo en tu DeFi wallet o Paypal para usarlo para lo que tú quieras. Y esto no es todo. Hay más que esto. Se han vuelto bastante locos y para la vuelta al cole tienen súper sorteo. Te puede tocar un MacBook, te puede tocar un iPhone, te puede tocar una scooter o te pueden tocar muchísimas cosas más. Y si tú no te haces DeFi ahora mismo, se lo hará el cangrejo que lleva escuchándome todo este rango. Participar es muy fácil. Tenéis el link aquí, debajo, en un comentario destacado. Si no está en la descripción, clicas, te registras, confirmas tu participación y haces una compra. Si tenías pensado comprar algo, que seguro que lo vas a hacer a lo largo de esta semana, es el momento. Y ya lo sabéis, los sorteos tocan. Yo gané un salto en paracaídas hace mucho tiempo. Sorteo disponible hasta el 15 de septiembre. Date prisa, nosotros seguimos con Aleix. Él es súper humilde, pero lo que no sabe es que nosotros lo admiramos, ya que hemos intentado muchas veces apnea en nuestra vida. A los 4 minutos nunca ha llegado. Miguel... 4'15. 4'15. Muchísima gente, muchos de vosotros siempre, guau, ¿cuál es tu truco para aguantar tanto tiempo debajo del agua? Para nosotros es verdad que aguantamos más que la media de la gente. Realmente no aguantamos muchísimo. Tenemos aquí un claro ejemplo de una persona que aguanta bastante más. Pero sí que sabemos algunos tips para mejorar en amnea. Aún así, qué mejor que traer a un profesional de esto para que nos enseñe más. Vamos a ponernos manos a la obra. La amnea puede ser un deporte muy bonito, pero también puede ser peligroso. Está claro que hay que hacerlo con seguridad. Siempre hay que ir acompañado. ¿Tú cómo lo harías? El tipo básico. Un compañero es el que te va a salvar la vida. Entonces, es un deporte tan, tan, tan seguro cuando hay un compañero al lado que no vale la pena practicarlo si no hay un compañero al lado. Siempre acompañado la amnea. Un deporte que tiene un caso límite, que es la pérdida de consciencia, no es una parada cardiorespiratoria. El corazón funciona. Así que no estás muerto. Lo único que necesitas es que te hagan así. Te saquen del agua. Ok. Si te hacen eso, no hay ningún problema. Si tú no te hacen eso, te vas para abajo. Es así de simple. Un compañero. Eso es todo lo que tienes que saber de seguridad. Ya sabemos lo importante sobre seguridad. Estar siempre acompañados. Vamos a ponernos con la teoría. ¿Y qué es lo primero importante? Lo primero importante para una persona que no tiene ni idea de apnea es relajarse y creer un poco más en sí mismo porque aunque lo hayas probado en tu casa y hayas aguantado un minuto y veas que no puedes más, casi todo el mundo puede más. No un poco más. Mucho más de un minuto. Mucho más. A ver, yo diría que todo el mundo llegaría a cuatro. Mi abuela llegaría a cuatro. Efectivamente. Qué jebis. Vale. Así que ya lo sabéis. Siguiente punto, un poquito más técnico y bastante interesante. Nos pensamos que salimos del agua o que empezamos a respirar porque nos falta el aire. Te falta el aire incluso. Yo lo he pensado toda mi vida. Te falta el oxígeno. Te falta el oxígeno, sí. Bueno, te falta el oxígeno. Realmente el reflejo que tenemos no es una falta de oxígeno, sino un exceso de CO2. Esto es lo que nos hace darnos cuenta de que tenemos que respirar. Ese es el primer impulso. La ansiedad esa de salir que no es ninguna necesidad real vital. Es simplemente el agobio. Y eso requiere primero un pequeño cambio de chip y aprender a aguantar esas contracciones diafragmáticas, esa lucha interna y aprender a vivir con ello. Y cuando aprendes a vivir, aprendes a retrasarlo. Ok. Te digo, por ejemplo, que puede estar siete minutos en el agua como si estuviera en el sofá de mi casa. Claro. Sí. El siguiente paso, yo no sé explicarlo bien, así que te voy a dejar aquí. La hipoxia. ¿Cuándo llega a ese punto? ¿Qué es? La hipoxia es lo que se produce en la fase final de la apnea. Que es cuando el oxígeno que tenemos a disposición es muy justito para mantener nuestra conciencia. Sí. Y eso es muy difícil de lidiar con ello. Así como en el CO2 tenemos que luchar a cara de perro, en la última fase hay que ser muy fino, muy fino. Ajá. Vamos a tener siempre el backup de la persona de seguridad que nos va a garantizar la seguridad, pero hay que ser muy fino. Y eso significa aprender signos de la falta de oxígeno que son muy difíciles de valorar. Ajá. Son pérdidas de percepción del tiempo, son pérdidas de la visión periférica y hasta un grado extremo que son movimientos involuntarios. Cuando ya nos meneamos, eso ya es un grado último antes de perder la confianza. El tercer punto importante es que todos los humanos, en cierta medida, estamos hechos para la apnea en agua, ya que tenemos el reflejo mamífero de inmersión. Bueno, son adaptaciones fisiológicas. En cuanto nos sumergimos en agua fría, o aunque esté más fría simplemente que el cuerpo tenemos bradicardia, se reduce las pulsaciones. Ajá. Y tenemos vasoconstricción periférica, que es que los vasos sanguíneos de las extremidades, sobre todo brazos y piernas, se contraen y desplazan la sangre hasta los órganos vitales. Nuestro cuerpo tiene ciertos reflejos cuando la piel se pone en contacto con el agua. Sí. Y no hace falta ser un amneísta, lo tienes por tu condición humana. Sí. Algo que nosotros pensamos que es muy importante es que la apnea no es solo para superación personal, que también para nosotros también, igual que para ti, pero también es mucho para disfrute la apnea y por eso a mucha gente le interesa. Te permite pasarte lo mejor en una piscina, que haya una cueva súper bonita o ciertos peces en el fondo, poder bajar, pasar un rato con ellos, admirar esa vista. Imagínate que se te cae la GoPro a 5 o 10 metros de profundidad, la mayoría de gente no podría ir a buscarla. Tú puedes. Después de este vídeo, tú puedes. Nos hemos puesto muy técnicos, es hora de ir a la práctica. Antes de que veáis los ejercicios que hicimos ese día de nivel principiante, os voy a explicar los secretos del entrenamiento de Alex para la apnea y cómo entrenó para su récord mundial. Su calentamiento era una apnea hasta que empezaban las contracciones, en su caso 5 minutos. Luego de esto, tenía una bocanada de aire, solo una, y hacía 5 apneas más de todas la misma duración, con todas, solo una bocanada de descanso. Este ejercicio es muy bestia, es para nivel avanzado, pero también se puede adaptar haciendo apneas de 30 segundos, un minuto, un minuto y medio, e ir aumentando el tiempo progresivamente. Otro de los ejercicios que nos dijo que eran muy importantes eran las apneas largas, con mucho descanso entre ellas. De estas, en una sesión, hacía 4. Creo recordar que me dijo que hacía 7, 7 minutos y medio, 8 y 8 minutos y medio. Muy heavy. Vamos a por el primer ejercicio en el agua. ¿Qué vamos a hacer? Un poquito de apnea estática, super light. Hacemos un calentamiento, que es una apnea cogiendo todo el aire y luego soltando un hilo de burbujas, que dure el máximo posible, menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos, vale. Bien. Creo que podré. Con esto tendremos el calentamiento hecho y nos vamos a hacer una apnea más larga, antes de que cojas frío. Esto que vamos a hacer son ejercicios que básicamente lo que hacen es acostumbrarte a la apnea, acostumbrarte al CO2 en tus pulmones y al final, el simple hecho de hacer un poco de apnea, al principio es lo que más te va a hacer mejorar. Y el cámara. Y el manager. Pasando el minuto, está muy bien. No, no había más de dónde sacar aire. Calentamiento fuerte, está muy bien. Vamos con apnea larga. Relajación. Minutos. Vale. Dale tiempo. Ahora lo que vais a ver es mi relajación antes de la primera apnea. La fase de relajación en la apnea es muy importante porque te baja las pulsaciones y te prepara correctamente para hacer la apnea. Si no la haces, tendrás el corazón a tope y aguantarás mucho menos tiempo. No. 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 Importante, conocemos un poquito el nivel del compañero, toques de seguridad para darle referencia, ¿de acuerdo? Ahora hace un minuto, él tiene conciencia, veo que está bien, seguimos. ¿Cómo se sufre? Y luego, ¿verdad? ¿Ahora sí? Pues en unos días, cinco minutillos. Ahora hemos acabado con la amnea estática, así que vamos a nadar un poquito y hacer amneas para practicar. A disfrutar de la para abajo. Ahora es mi turno, me voy a relajar. Bueno, ya he hecho dos amneas en verdad, grabándoles. Y voy a por ello. Música Música Con esto acabamos el vídeo de hoy. Esperemos que os haya sido de ayuda, que podáis practicar más en el agua. Que podáis bucear, que seáis los más putos amos de todos vuestros amigos y amigas. Con este vídeo será la primera lección, pero para ser bueno bueno hay que llevar el traje roto. Cuando está roto es que se ha ido de meter al agua. Para ser bueno bueno lo que hay que hacer es ir a su canal a ver los vídeos de verdad, los buenos. Tenéis cosas ahí un poquito más técnicas. Lo dejamos en la tarjeta. Y ahí podéis ir a verlo. Nos vemos la semana que viene. Ok. Chao, chao. Chao, chao.